Muy buenas tardes para todos, soy Paola López Vargas y los saludo una vez más desde Enlace Noticias con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en las últimas horas. Aquí están nuestros titulares. Las autoridades municipales adelantarán durante el fin de semana operativos nocturnos. Los establecimientos que infrinjan la ley de espacio público serán sellados definitivamente. Y en otra información, 17 hombres fueron capturados por el delito de violencia intrafamiliar. Las autoridades advierten que se han incrementado las agresiones físicas, psicológicas y verbales. Estas y otras noticias serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Alcalde Darío Echeverry Serrano posesionó a la titular de la Secretaría de Desarrollo y al director para el Plan de Ordenamiento Territorial POT. También el mandatario local se refirió al proyecto de acuerdo 016. Familia del barrio El Campín denuncia presunta arbitrariedad por parte de la policía en operativo de allanamiento. Autoridades aseguran que actuaron conforme a lo que ordena la ley. Invitó a los afectados a denunciar el hecho, si así lo consideran. El Colegio Intecoba está de aniversario. 20 años está cumpliendo esta institución educativa. Directivos tienen previsto cronograma de actividades para festejar esta fecha. Corporación Autónoma de Santander Cas busca cría de Puma en zona rural de Puerto Parra, Santander. Director de la entidad habla en esta emisión sobre la búsqueda. En los deportes ya fueron definidos los seis equipos que jugarán el decimocuarto hexagonal juvenil de fútbol. Nuevos talentos. En diciembre se disputará esta tradicional justa del palompié local. Se jugó en el estadio Daniel Villa Zapata el partido de la fase 3 del torneo nacional de fútbol categoría sub-20 entre Alianza Petrolera y Real Santander. La máquina amarilla fue derrotada 2-0 por el visitante. Y al cierre, por tres días consecutivos, la plaza de mercado de Torcoroma estará celebrando sus bodas de oro. Invitan a la comunidad a celebrar juntos sus 50 años de servicio a Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en limpieza. Enlace noticias. Lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. 17 hombres fueron capturados por el delito de violencia intrafamiliar en el Magdalena Medio. Las autoridades advierten del incremento de agresiones físicas, psicológicas y verbales en la ciudad y región. En un trabajo mancomunado entre Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes en un despliegue operacional en toda la jurisdicción capturaron a 17 hombres que maltrataban y amenazaban a los mismos miembros de su núcleo familiar, como hijos, hermanos, progenitores y parejas sentimentales. Encontramos agresiones de padres a hijos, agresiones entre las parejas y agresiones de hijos a padres también. Aquí lo que se ha logrado es un vínculo de confianza con la comunidad que ha permitido poner en conocimiento de las autoridades estos hechos y a medida que se van realizando las averiguaciones, las investigaciones por parte de Fiscalía y Policía Judicial de la Policía Nacional, hoy estamos materializando estas 17 capturas. Este resultado se logró con el objetivo de contrarrestar este delito que, de acuerdo a las denuncias suministradas, va en aumento. Fundamentalmente los casos son de este talante, de amenazas verbales, de agresiones físicas, de agresiones psicológicas, en algún tema de una especie de agresión económica del no suministro de ciertos haberes y bajo esa amenaza se daba la agresión. Las capturas de los hombres que oscilan entre los 20 y 57 años de edad fueron realizadas por orden judicial mediante operativos en municipios como Puerto Boyacá y Barranca Bermija. Con Fiscalía lo que estamos haciendo es dándoles celeridad a las averiguaciones que tienen que ver con estos casos, pero es supremamente importante que no solamente las autoridades político-administrativas de la región, sino además nosotros como sociedad llamemos la atención de todos quienes tenemos un propósito establecido en la construcción de esta sociedad. Son denuncias de este mismo año, son denuncias de este mismo año que se han colectado en diferentes municipios del Departamento de Policía Magdalena Medio, que se han venido realizando las averiguaciones y que ha habido mérito, han encontrado mérito los señores fiscales para despedir las órdenes de captura. Las autoridades ratificaron que el silencio sigue siendo el cómplice del maltrato en Barranca Bermeca y en Magdalena Medio. Los detenidos deberán responder ante la justicia por el delito que se les imputa. El alcalde Darío Echeverry Serrano posesionó a la titular de la Secretaría de Desarrollo y al director para el Plan de Ordenamiento Territorial POT. También el mandatario local se refirió al proyecto de acuerdo 016. Nuestro director de noticias, Pedro Severichi, nos tiene más detalles. Pedro, adelante, buenas tardes. Un saludo a mis compañeros en estudios, a nuestra amable teleadiense en las noticias. Termina a esta hora la posesión de la nueva titular del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y también la designación del director responsable del POT para Barranca Bermeja. Jenny Suárez y Eduardo Díaz han recibido esta designación del alcalde en rueda de prensa que cumple hace pocos minutos. Tengo muchos retos porque son muchas comunidades las que están en la Secretaría. El turismo es algo supremamente importante. El adulto mayor, que son los consentidos de la administración, manejamos la niñez, la adolescencia, LGTBI, afros. Todo es supremamente importante y todo va a tener la misma importancia, el mismo grado de importancia va a tener la Secretaría. Con el mayor compromiso, compromiso en primer lugar para con Barranca Bermeja y compromiso también para con una administración municipal que se ha empeñado en hacer que precisamente la economía de Barranca Bermeja tome un giro diferente alrededor de la logística, alrededor del tema del turismo. De manera que el plan de ordenamiento territorial que se va a empezar a construir con toda Barranca Bermeja en la obra en la cual el señor alcalde nos ha pedido el mayor empeño, va a ser un plan de ordenamiento territorial que permite que precisamente toda la inversión extranjera, la inversión foránea y la inversión local tengan una seguridad jurídica que le permita garantizar ese esfuerzo. El alcalde ha aprovechado para referirse a la visita que se ha hecho hoy por parte de una comisión procedente de la China. Hoy estuvimos, hoy tuvimos una grata visita. Unos inversionistas chinos estuvieron mirando nuestra ciudad, están interesados en varios proyectos. Él precisamente estuvo al frente ya de esa delegación. Tenemos dos temas que nos preocupan. Uno es el 016, que es donde está el tema de la alimentación para los 17 mil niños. Si no se aprueba antes del próximo lunes, incluso el plazo máximo es el mismo lunes, 17 mil niños se quedarán en Barranca Bermeja sin la alimentación durante 15 días, teniendo la plata y si no nos toca devolver esa plata a la nación. Con la cámara de Luis Ángel Flores, esa es la información que se ha presentado por parte de Pedro Severiche desde la alcaldía de Barranca Bermeja con estas designaciones. Pedro, gracias por la información. Una familia del barrio El Campín denuncia una presunta arbitrariedad por parte de la policía en operativos de allanamiento. Las autoridades aseguran que actuaron conforme a lo que ordena la ley e invitaron a los afectados a denunciar el hecho, si así lo consideran. Esta familia del barrio El Campín denuncia que fue víctima de un posible abuso de autoridad cuando miembros de la policía irrumpieron su domicilio en busca de drogas ilícitas. Irrumpieron a las horas de la madrugada, tres y cuarto más o menos de la madrugada. Personas dijeron que eran de la policía y de la Sijín. Golpearon la puerta principal, la reja, la dañaron la puerta y la puerta a la habitación de mi mamá. En esta casa solo viven tres personas, mi abuela que tiene 93 años, mi mamá que tiene 60 años y el esposo de ella que tiene 57 años. Según ellos dijeron que porque habían denunciado de que acá se vendían estupefacientes, pero sorpresa para ellos porque acá, primero, acá no se venden eso y se dieron cuenta que aquí las personas son mayores de edad. Esta familia sufrió un atentado en el año 2013. En este mes, el 10 de octubre cumplieron tres años de haber sufrido un atentado en esta misma casa. Hicieron denuncias, se fueron un tiempo de acá y inclusive les brindaron, se hizo un documento donde supuestamente el gobierno le iba a dar protección a ellos y nunca, nunca, nunca recibimos nada. A otro miembro de esta familia igualmente le fue allanada a su casa este jueves. Horas más tarde, allá también hicieron un allanamiento cuando nosotros estábamos aquí apenas pasando el susto de lo que había pasado con mi mamá. Sobre este hecho se ha pronunciado el comandante de policía del departamento, Magdalena Medio. Aquí no se ha cometido ningún derecho, hemos actuado con orden judicial, hemos actuado con propósitos judiciales y con el debido respeto a todas las actuaciones. Aquella queja que haya, aquella denuncia que haya con relación a alguna vulneración de algún derecho, por favor, ponérnosla en conocimiento lo antes posible o de las autoridades competentes para que se realicen las averiguaciones, pero tenemos certeza del respeto que se ha tenido por parte de nuestros funcionarios en la realización de este operativo. Las investigaciones continúan. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. La Corporación Autónoma Regional de Santander Cas busca una cría de puma en zona rural de Puerto Parra, Santander. La directora de la entidad habla en esta emisión sobre la búsqueda. La autoridad ambiental de Santander anunció que la Fundación Pantera ayudó en el cuidado de los felinos hallados por los trabajadores de una finca ubicada en zona rural de Puerto Parra, Santander. Momentos en que la vieron, ellos aseguraron que estaban realizando sus labores diarias en el predio, por lo que enseguida optaron por dar aviso a la Corporación Autónoma Regional, asegurando que lo mejor era no molestar al felino y a su cría. Estábamos trabajando, está como de este grande así más o menos, tiene un cachorrito como así. Y no, lo vimos y él a lo que nos vio se gruñó así de una vez, pero él de una vez a lo que nos vio salió y se metió por ahí, por el mar para allá. De ahí no lo volvimos a ver. Al parecer, hace 15 años se presentó un fenómeno en el cual ya un puma apareció por el río Carare, quien es linda con la finca de la señora, y se considera que esta vez igualmente pudo llegar por la misma vía. Por su parte, Flor María Rangel, directora de la CAS, dijo que además agradece que la comunidad está tomando conciencia y está protegiendo estas especies. Una gran satisfacción y gratitud con la señora Rosa y su hija Viviana por haber informado de manera oportuna e inmediata a las autoridades sobre la aparición de esta puma. El felino está siendo examinado por la Fundación Pantera, fundación experta en el cuidado de estos animales. Las autoridades municipales adelantarán este fin de semana operativos nocturnos. Establecimientos que infrinjan la ley de espacio público serán sellados definitivamente. Después de varias semanas de pedagogía y socialización, el gobierno local se irá a la sanción, a tal punto que los locales que en el desarrollo de los operativos nocturnos invadan el espacio público serán cerrados definitivamente. Que realmente no han acatado las medidas. Ya llevamos 10 meses de balance en el año en que se ha hecho pedagogía, socialización, se han hecho algunos cierres temporales por un día y pues la desobediencia y la reincidencia de algunos comerciantes de establecimientos, sobre todo que son nocturnos, hay unos que ni siquiera su objeto principal es la venta de licor y aún así lo hacen. La recuperación de los andenes sigue siendo para esta administración uno de los más importantes compromisos con el fin de que los comerciantes locales acaten las normas de sana convivencia y que redunden en el beneficio de la comunidad que circunda los establecimientos nocturnos abiertos al público. Ha sido insistente y por lo tanto ya el comité ha decidido que es necesario aplicar la ley con el cierre de algunos establecimientos porque la ciudadanía no ha parado de manifestar pues las situaciones de exceso de ruido y situaciones de movilidad y disturbios en algunas zonas alrededor de la ciudad de Barranca Bermeja. Autoridades municipales aseguraron que algunos de los propietarios ya se han vuelto reincidentes, lo que obliga a los operativos contundentes en busca de que en la ciudad se respeten las acciones populares y garantizar los espacios de la gente. Para el comité participa la inspección de tránsito y transporte, la Secretaría de Salud, también participa la oficina de inspección de ornato de espacio público, la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno. Hasta el momento 10 locales nocturnos en la ciudad han sido reincidentes en la infracción, por lo tanto los operativos en caso de ser sorprendidos procederán al cierre definitivo. La jornada será acompañada por la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, ornato y espacio público, Policía Nacional y Personería Municipal como garante de los derechos de la comunidad en el marco de la ley. El dirigente del sindical Moisés Barón fue detenido anoche en San Martín, sur del Cesar y sindicado del presunto delito de terrorismo por hechos presentados en esa vecina municipalidad que rechaza la técnica del fracking en su territorio. En este paro cívico decretado como acción de protesta contra la aplicación del fracking en San Martín, Cesar, se han registrado fuertes enfrentamientos en las últimas horas entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la comunidad. Según lo dieron a conocer los integrantes de la Unión Sindical Obrera, se han registrado presuntamente varias personas heridas, desaparecidas y detenidas. Están disparando, están disparándole a la gente que está en las casas dentro del pueblo, les están disparando casas lacrimógenas. Desde todas las esquinas, ¡corran! 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 La situación en ese momento es tensionante. La fuerza pública el día de ayer, a partir de las nueve y media de la noche, reprimió a la comunidad de San Martín. Sacan una excusa de una quema, una tractomula, y lo que le da pie para reprimir al movimiento que se está viendo en San Martín. En esta fotografía se observa al dirigente de la Unión Sindical Obrera, y Funtramiexco, Moisés Barón, quien está detenido en este lugar. Presuntamente, según las autoridades, por haber utilizado métodos de sabotaje y daños a terceros, lo que según el sindicato, es un montaje para legitimar el procedimiento de captura. Acaba de arribar la patrulla a la policía con los tres compañeros, solo vienen tres, traen a Moisés Barón Cárdenas en su momento. Están detenidos, torturados y trasladados al municipio de Aguachica, y están a la espera de la audiencia de imputación de cargos. Esa es una alerta para el municipio de Barranca Bermeja, de lo que puede pasar acá en el municipio, con estas prácticas del fracturamiento hidráulico de Lutitas. Es un llamado a atención de que quieren imponer el desarrollo, quieren imponer el fracking a como dé lugar, y no podemos permitir ese tipo de violencia en nuestro municipio. El sindicato, por medio de este comunicado de prensa emitido en los últimos minutos, aseguró lo siguiente. Nuestra organización sindical sigue exigiendo la moratoria y la discusión nacional y regional de la práctica del fracking, pero igual pide la solidaridad del movimiento social, campesino, étnico, ambiental, sindical, de carácter nacional y mundial, exigir al gobierno de Juan Manuel Santos la libertad de Moisés y las personas privadas de la libertad. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y recuerde que en el mes de la salud oral usted puede adquirir hasta un 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia con la tarjeta Chrome. Recuerde, odontología especializada. Hacemos una pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace de Noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en ACICO. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda TON con los tenderos de su barrio. Así como suena, ACICO. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja. Con sus 105 hectáreas, 1,200 metros de muelle de atraque. Capacidad de almacenamiento de 720,000 barriles de hidrocarburos. 30,000 toneladas de graneles. Patio de 7,500 metros cuadrados para manejo de contenedores. Y otro de 4,500 metros cuadrados para carga general. Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeja. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierdefermar. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. En octubre, cualquier moto usada sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki modelo 2017 0 kilómetros. Con el plan Retoma. Ya no hay excusa para no estrenar una moto Suzuki. Oferta válida del 20 al 31 de octubre. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas. Mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Todo aseo se puso la 10. Este viernes 28. Ya está el domingo 30 de octubre. Las mejores marcas en productos de aseo y alimentos. Con el 10% de descuento. Aplica solo para los puntos de venta. Regresamos a Enlace Noticias. La Comisión de Víctimas del Congreso de la República sesionará mañana en el Auditorio Mario González de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis. Se espera en este espacio la presencia de representantes del Gobierno Nacional, entre otras personalidades. Amparo Chicue, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, extendió la invitación a este importante evento. Es una invitación para que nos acompañen desde las 9 de la mañana en la Biblioteca Alejandro Galvis de la UIS. Y la idea es que en un trabajo coordinado con las diferentes mesas, tanto la municipal, la departamental, la nacional y las diferentes mesas que hacen parte de esta territorial, podamos avanzar en hacer seguimiento a la 1448 en el marco de las competencias, por supuesto, de todo el SNARIP aquí en el territorio. En la actividad participarán Juan Manuel Galán, el gobernador de Santander Didier Tavera, el alcalde Darío Echeverry, Alan Jara, la Cooperación Internacional del Reino de Suecia a través de su embajadora y la Organización Internacional para las Migraciones. Podemos decir que hay una voluntad muy buena por parte del Congreso de la República, quien a través de la Comisión de Derechos Humanos va a generar una visita especial, una sesión de la Comisión en Barranca Bermeja este viernes 28 de octubre. Allí vamos a contar con la presencia de los senadores encargados frente al tema, donde se le va a hacer un seguimiento, un control y una vigilancia a todas las temáticas que se manejan en materia de víctimas, a las acciones por parte del ente territorial, no solamente Barranca Bermeja, sino los municipios del Magdalena Medio Santanderiano y Santander en pleno. El evento tendrá lugar en el Auditorio Mario González de la Universidad Industrial de Santander este viernes 28 de octubre a partir de las 9 de la mañana. El Centro Ocular del Doctor Rincón realizará una nueva jornada visual en Barranca Bermeja. Sus servicios están dirigidos a personas mayores de 18 años de edad. En la Clínica San Nicolás se realizará esta jornada el sábado 29 y domingo 30 de octubre desde las 8 de la mañana. Existe en que venimos de nuevo a decirle a la gente de Barranca que se libere de las gafas y de los lentes de contacto. Vamos a hacer la brigada este sábado en la Clínica San Nicolás, vamos a decirle a la gente cómo está de su visión y cómo va a quedar después de la cirugía. El propósito es que vengan a Bogotá, se operen con una institución tan reconocida como el Centro Ocular Doctor Rincón, que tiene la máxima tecnología que existe en el mundo. Hoy tenemos el Contura Vision que es lo máximo, que se liberen de las gafas, de los lentes de contacto, que paguen su cirugía a crédito en cómodas cuotas mensuales. Para beneficiarse de la campaña de salud visual será indispensable apartar la cita y ser mayores de 18 años de edad. Tenemos 311-252-9822, el 622-3173 y tenemos otro número, el 310-216-7229. Sí, es bueno que pidan la cita porque así se les da una hora. Ahora, quien no pueda llamar por alguna circunstancia pues va al centro médico, nos espera porque venimos en disposición de atender a toda la gente que quiera hacer esta cirugía, que se quiera liberar de las gafas, de los lentes de contacto y les traemos todo. Que deben tener en cuenta a la hora de acudir a la convocatoria programada, que contará con la más alta tecnología para atender a sus clientes. Ser mayores de 18 años, básicamente ser mayores de 18 años y si tienen y si usan lentes de contacto, suspenderlos ojalá desde el día anterior a la consulta, básicamente eso. El centro ocular del Dr. Rincón de la ciudad de Bogotá le ofrecerá a sus pacientes la posibilidad de realizarse cirugías y financiarlas sin intermediarios. Y atención a quienes disfrutan de un buen plato porque de nuevo se registra fuga de pescado en el río Magdalena. Pescadores y compradores en el sector del Muelle mueven este mercado en la ciudad. Tomás Lagares Cadena, vendidor de pescado del Paseo del Río, contó esta buena nueva para la ciudad. Asegura que la bendición para el puerto petrolero es momentánea. Sí, por el día de hoy que el río creció, entonces se borró un pescadito en Zénega, de Chucurí, de Sogamosa, entonces hay un pescadito que se está añadiendo barato, se está añadiendo 15 por 20 a 2.000 y a 3.000 pesitos. De mañana necesitamos que puedan encontrar 15 por 20, pero es por hoy que hay pescado de 15 por 20, 10 en 20, entonces invitamos acá a todos los barranquillos para que vengan al paseo del río, en el sector del Muelle que hay bocachico barato. Los compradores mencionaron que la subienda de hoy hay que aprovecharla porque así como llega, se va por la alta demanda. Sí, ya compré un pescadito, pues está un poquito económico a como lo veníamos comprando en los meses anteriores, que muchas veces nos decían que había pescado a 500 pesos, pero era un pescado muy pullita, pero el pescado que en el día de hoy está, es un pescado que tiene un tamaño bueno y es un pescado que viene de la Zénega de Barbacoa y de Sogamosa, porque yo en mi tiempo, en mi juventud fui pescador y conozco algo de pescado. Gracias al señor Jesús, mañana de hoy amaneció un buen pescado aquí en Barranca Bermeja, hubo una pequeña subienda, llegaron buenas canoas, pues el pescado por lo regular, el pescado que estaba a 7.000, a 10.000 pesos, estaba a 3.000, 2.000 pesos por el bocachico de Sogamosa, llegó hoy. Los pescadores de Barranca Bermeja invitan a la comunidad a que se acerquen y aprovechen los bajos precios de este producto, precios propicios en época de crisis económica. Los integrantes de Pitbull Family Club convocan a los propietarios de esta raza canina a un plantón que se va a realizar en el Parque Camilo Torres en los próximos días. Los integrantes del club decidieron organizar el plantón en el Parque Camilo Torres con el objetivo de defender la raza Pitbull. Donde se quiere concienciar a la gente, donde no la raza no es como muchas personas la dicen, sino como uno la crie y que es totalmente noble. Aseguraron que tomaron la decisión de realizar la actividad por la estigmatización que hay sobre estos caninos. Donde uno puede sacar un perro y otra persona la ve, entonces, ah, que el perro lo va a morder, que tal es que lo otro, entonces, pues queremos concienciar a la gente que no es así, que es un perro común como otra raza. Los integrantes de este club descienden la invitación a todos los barranqueños que tengan un perro de raza Pitbull en su vivienda. A las 4 de la tarde, Parque Descabezado, estaremos reunidos todos los del club e invitados a todos también, comunidad, si tenga o no tenga perro Pitbull, que quiera ser parte de esa marcha o plantón. Cabe recordar que aproximadamente son 500 los perros de raza Pitbull que existen en la ciudad. Hacemos un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver y en minutos regresamos con toda la información deportiva en las noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte del Barranqueo Bermejo. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en Sanautos Motors, Barranca Bermeja. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tasas especiales. Servicio personalizado. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la previsia el próximo sábado 29 de octubre. Citas a los teléfonos 622-3173-311-252-9822. Organizan Centro Ocular Doctor Rincón y la Clínica San Nicolás. Diócesis de Barranca Bermeja invita a las actividades de la Semana Diosesana y Jubileo de las Familias, miércoles 26. Conferencia sobre el amor en la familia, Hotel Bachué, 7 de la noche. Jueves 27, Noche Romántica, Seminario San Pedro Claver, para parejas previamente inscritas. Viernes 28, Vigilia de las Familias, 7 de la noche, con el padre Jair Montagut, Alexander Díaz y Henry Giraldo. Domingo 30, Gran Jubileo de las Familias, Catedral La Inmaculada a las 12 del mediodía. 6.29 minutos de la tarde, llegan los deportes al LACE Televisión. Ya fueron definidos los seis equipos que jugarán el 14º Hexagonal Juvenil de Fútbol, Nuevos Talentos. En diciembre se disputará esta tradicional justa del balompié local. El congresillo técnico de esta competencia será el próximo 3 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, en el Hotel La Ciudad. A este deberán asistir el delegado y director técnico de cada uno de los equipos inscritos. Bueno, gracias a Dios estamos ya ultimando detalles de esta versión, la número 14 de Hexagonal Juvenil de Fútbol, Nuevos Talentos, Copa Acero, Madpollo y Nerva, que se va a hacer del 3 al 23 de diciembre en la cancha de Palacio Cincoentenario en Barranca Armé. Ya pues están los equipos y ya ultimando detalles para que este sea el mejor torneo. Bueno, invitarlos a todos los que apoyen esta nueva generación del fútbol, es la categoría juvenil, donde hay mucho futuro, hay una gran cantidad de jugadores con mucho talento, entonces es importante que la gente lo acompañe con su presencia en la cancha, del 3 al 23 en el barrio Cincoentenario. El Club Galán, La Topping, Alianza Petrolera, el Club Oro Negro, el Cincoentenario y el equipo de La Bastilla de la ciudad de Bucaramanga serán los que jugarán el 14º Hexagonal Juvenil de Fútbol, Nuevos Talentos, en el barrio Cincoentenario de la Comuna 4 de la ciudad. Bueno, el congreso se va a hacer este jueves 3 de noviembre, 2 de la tarde en Hotel de la ciudad, ahí pues se van a ultimar detalles en el tema del reglamento y ya proyectar el torneo con el calendario y todo, para si no le permite arrancar el 3 de diciembre, que ya pues se va a usar, si Dios quiere, la cancha renovada del Cincoentenario. Del 3 al 23 de diciembre próximo se realizarán los encuentros deportivos. Bueno, este año primero hemos querido repetirle al año anterior para buscarle, darle continuo a los procesos, que bueno que vamos a tener en este año, por ejemplo, Alianza Petrovera, Club Oro Negro, de gran campaña el Campeonato Nacional, el Club Cincoentenario que es local, el Club Galán, que es el equipo actual campeón, Club Topping que hace una gran campaña actualmente, los torneos municipales de fútbol y de afuera pues hemos logrado que regrese al torneo el Club La Bastilla de la ciudad de Bucaramanga, un equipo que es muy importante. Organizadores de este hexagonal esperan el apoyo y el acompañamiento de los barranqueños en los partidos donde se esperan nazcan las nuevas figuras de este deporte en Barranca Bermeja. Se jugó en el estadio Daniel Villazapata el partido de la fase 3 del torneo nacional de fútbol categoría sub-20 entre Alianza Petrovera y el Real Santander. La máquina amarilla fue derrotada 2 por 0 por el visitante. El partido de ida que se jugó en el puerto petrolero dejó como victorioso al Real Santander y correspondió a la fase 3 de este campeonato nacional. Así definió el negativo resultado de la máquina amarilla su director técnico, Dairo Montesino. Se es consciente de que todavía queda un partido en Bucaramanga y la idea es, bueno, igual ellos ganaron y bien ganados me parece que fue una estrategia interesante. Siento que nos equivocamos en los dos goles pero bueno, se es consciente que el que menos se equivocara y el que estuviera en la mayor concentración posible podía sacar el resultado adelante, sin embargo ya es pasar la página, corregir las cosas que hay que corregir y ya pensar en el día domingo el partido de vuelta en Bucaramanga. El próximo partido de Alianza Petrolera categoría sub-20 será de nuevo este domingo 30 de octubre a las 4 de la tarde en la cancha Marte de Bucaramanga contra el Real Santander en el partido de vuelta donde esperan recompensar los errores cometidos en el terreno del Daniel Villazapata. Son muchas cositas las que hay que ajustar, obviamente es un rival muy importante que tiene una huella de trabajo bastante significativa, sin embargo eso es una serie en la cual se está mano a mano todos tenemos la misma posibilidad, lo mismo, hay que hacer unos pequeños retoques en la parte defensiva que nos permita conseguir esa solidez que nos dé la tranquilidad de ir a revertir el marcador en Bucaramanga. Por su parte, Fernando Galvis, director técnico de Real Santander, argumentó la victoria alcanzada de visitante. Ganamos porque nunca perdimos nuestra filosofía de juego, que es ir a presionar en todos los campos donde juguemos y hacer protagonistas. Sabemos que es un rival muy complicado y es un equipo que es de respeto. La idea es llegar hasta las finales y ganar este torneo sub-20. Alianza Petroleras se ubica entre los 10 mejores equipos del país de este torneo nacional. Junto a ella se posicionan otros equipos como Envigado, Sabana Larga, Nacional, Barranquilla Fútbol Club, Cali, América, Real Santander, Deportivo Galapa y Patriotas. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una breve pausa y en minutos regresamos con más información en las noticias. Institución educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional, Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Todos al teatro. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofer! ¡Es garante en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! ¡Nos conocemos de toda la vida! ¡Crecimos juntos! ¡Desde siempre te hemos entregado los mejores precios! ¡Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero! Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones en Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. Por tres días consecutivos la Plaza de Mercado de Torcoroma estará celebrando sus bodas de oro. Invitan a la comunidad a celebrar juntos sus 50 años de servicio a Barranca Bermiga. Desde muy temprano este viernes 28 de octubre comenzará el festejo con una eucaristía y una alborada musical en las instalaciones ubicadas en el sector de Torcoroma. Vengan a compartir juntos esta gran celebración donde les vamos a tener muchos, muchos premios sorpresas, mercados completamente gratis, muchas, muchas cosas buenas para nuestra distinguida clientela. Desde este viernes y hasta el próximo domingo 30 de octubre, los barranqueños podrán acogerse a un sinnúmero de promociones y participar de actividades que premiarán la fidelidad de los compradores. A ver, sí, también, de todas maneras, gracias a Dios, que a su inquilino está administrando la Plaza de Mercado de Torcoroma, hemos puesto todo nuestro empeño en tratar de ir mejorando la plaza, pues poco a poco, a medida de nuestros alcances, pero de todas maneras sí es algo que no se puede negar que la plaza, la infraestructura ya prácticamente cumplió su vida útil y ya es hora de que pensemos en que se construya una nueva Plaza de Mercado de Torcoroma. En la Plaza del Ambiente, que se respira desde fiesta, esa de la que se espera, participe la comunidad que durante 50 años los ha acompañado en su crecimiento. Estamos preparados para esperar a nuestra distinguida clientela de Barranca Hermeda y Magdalena Medio para que vengan acá a hacer sus compras y ya les digo, aprovechar, aprovechar estas grandes ofertas que tenemos, premios sorpresas, mercados completamente gratis y de luego también porque, gracias a Dios, hay muy buena oferta de productos agrícolas en estos momentos. Rifas, mercados gratis y premios sorpresas se entregarán en el marco de las bodas de oro de la Plaza de Mercado de Torcoroma. El Colegio Intecoba está de aniversario, 20 años, está cumpliendo esta institución educativa. Directores tienen previsto un cronograma de actividades para festejar esta fecha. 20 años celebra Intecoba el Instituto Técnico en Comunicaciones de Barranca Bermeja y lo hace con distintas actividades culturales, religiosas y académicas. La rectora de la institución educativa expone la importancia de esta fecha. Bueno, estos 20 años lo estamos alegrando con mucha alegría, la familia Intecoba ha sacado a relucir todo su talento, las diferentes áreas han mostrado ese trabajo desde esas áreas, los profesores han mostrado un compromiso muy importante y lo mejor de todo es que ha habido una participación de los estudiantes masiva, hemos tenido una muy buena concurrencia de nuestros estudiantes. La directiva docente destaca el énfasis en comunicación que tiene la institución y su proyecto de alianza con la Universidad de La Paz a través de su Facultad de Comunicación Social. En este momento estamos en un proceso de revisión, de ajustes, porque la idea es impulsar esta parte de la formación técnica en comunicación. Estamos haciendo unas tareas especiales, por ejemplo, buscando una articulación con la Universidad de La Paz en la parte de comunicación social. Para este viernes hay una muestra gastronómica con todos los platos típicos de esta zona del país. Sí, la muestra gastronómica representa mucho a nuestra comunidad, la comunidad La Ribera, los 12 barrios que hacen parte del Caño Cardales, del Río Magdalena y el Caño Juan Esteban. En ese marco estamos intentando mostrar los platos típicos y los platos populares de nuestra comunidad. Con mucho entusiasmo esta comunidad educativa celebra sus 20 años. Y a esta hora se da inicio a la Maratón de Cuenteros Abra Palabra en la Plaza Cívica Luis Pinilla. En la Plaza Oleta Cívica Luis Pinilla, este jueves 27 de octubre, desde las 6 de la tarde, comenzará oficialmente el Festival Internacional de Abra Palabra, evento que organizan año tras año la Electrificadora de Santander y Corfesco, quienes decidieron en este 2016 escoger al puerto petrolero como la puerta para el inicio de su nueva versión. Van a estar presentes 13 cuenteros de todas partes del mundo, porque hay que recordar que el Abra Palabra es el festival más grande de cuentería que se realiza en Santander y en Colombia, en Ajiménez, que va a estar por Barranca Bermeja a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 y media de la noche en una maratón de cuentos. La barranqueña en Ajiménez será la invitada especial. Junto a ella, cuenteros de Venezuela, Guatemala, Chile, Costa Rica, España, Alemania, entre otros, engalanarán la maratónica noche de Abra Palabra 2016. Pues gestionan con el señor alcalde Darío Echeverry la posibilidad de traer este evento y hacer la inauguración aquí en nuestra ciudad. El alcalde es muy interesado, pues acepta la invitación y por eso nosotros los barranqueños vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la inauguración del Abra Palabra en su 22ª edición, el día jueves en la Plaza Cívica Luis Pinilla. Los interesados en asistir lo único que deben hacer es dirigirse a la oficina de la gestora social o a la Secretaría de Educación y adquirir boleta de entrada, la cual no tiene ningún costo, pero sí es indispensable para el ingreso a la inauguración. Pacho Centeno, Franco Bonilla, Mauricio Linares, Cristian Atanasiuque de Alemania, entre otros, van a estar aquí en nuestra ciudad contándonos sus historias, la memoria de los pueblos aquí presente en nuestra ciudad y por ello debemos apoyar estos espacios. Con eso se pretende incentivar en los niños, jóvenes y adultos la pasión por el cuento y la literatura y busca que no se pierdan estos espacios culturales en la ciudad que garantizan integración familiar y espacios de sano esparcimiento. Usted aún está a tiempo de llegar con su familia para poder disfrutar de este evento cultural tan importante, recordamos la invitación para que usted invite también e insista a sus hijos a que lean y se apoderen de todas estas historias maravillosas a través de la cuentería. Con esta información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Infórmese de lo que sucede en Barranco Bermeja y la región en Enlace Radio 6 AM y nos veremos a mediodía con todo lo que acontece en nuestra ciudad, por supuesto en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche. ¡Gracias!